Se trata de Gabriela Arias y José Barrantes, quienes acompañarán a Olding Quiroz en la papeleta de las próximas municipales por el Frente Amplio. Pero, ¿quiénes son ellos? Mi nombre es Gabriela Arias Valverde, vivo en Barrio Boston, pero actualmente laboro para el Ministerio de Educación Pública en las escuelas del Brujo y Llano, Circuito 02, en Río Nuevo de Pérez Celedón. Hace 21 años ya de laborar en el MEP, además de estar en sindicatos y de siempre estar apoyando las causas y las luchas sociales. Esa es Gabriela. Única hija, hermano mayor, hermano menor, padre pensionado de la caja, madre ama de casa y deseosa de ayudar, de aprender, de conocer y de entregar un poco de lo mucho que me ha dado el cantón y sé que se puede hacer. Bueno, José Barrantes Acosta, para servirles. Tengo 51 años, este año se dio en mi vida, cumplo 52, vivo en la preciosa comunidad de Miravalles, en San Isidro. Soy de profesión ingeniero topógrafo, soy egresado de la licenciatura en Ingeniería Civil, también soy licenciado en Ciencias de la Educación, con énfasis en la enseñanza de la ingeniería. Me dedico a la docencia en el Colegio Técnico Profesional de General Viejo y también soy consultor privado en Ingeniería y también perito externo para el Poder Judicial de Costa Rica. Varias son las motivaciones que tienen los candidatos para ser parte de la política. Además de ser educadora, docente de profesión y andar por diferentes comunidades de mi cantón, en los últimos años llegué a una comunidad olvidada, donde día a día se sufre por el clima, que aunque no es el hombre quien daña, sí hay mucho por hacer, mucho por ayudar y aún así esas personas tienen una resiliencia enorme y vuelven a salir adelante y se levantan y siguen y continúan. Y ver a esas personas, ver lo que hacen día a día, ver los sacrificios para poder sacar su ganado, para poder sacar su poquito de maíz, su cultivo, me impulsó. Además de toda la vida haber sido sindicalista en el Sindicato de Educadores Costavicenses, con el Ministerio de Educación, entonces, y de conocer a Olding, y de tener en coincidencia muchos de los principios del Frente Amplio, como la defensa del Estado Social de Derecho, de la Caja Costavicense, del Magisterio. Entonces, eso me motivó. En realidad, yo siempre he sido muy aparte del tema político. Siempre he votado, pero no es algo así como que me haya gustado. Pero es que es una necesidad. No es solo que uno tenga buenas intenciones. Con buenas intenciones hemos presentado proyectos, nos hemos quejado, hemos hecho muchas cosas y no hemos tenido respuestas adecuadas. Se trata de ser parte, por consiguiente. No es solo ser un agente externo, un observador o alguien que habla. Hay que aportar. Y para aportar es importante estar adentro. Un problema es que para estar adentro, sinceramente, la democracia en Costa Rica está secuestrada por los partidos políticos tradicionales. Si usted no es miembro de cierto apellido, de cierta familia, con ciertos recursos, usted no puede optar por ningún puesto político, dentro de los partidos políticos tradicionales. Y aquí, sin pedirlo, se presentó esta oportunidad en el Frente Amplio. Y el deseo de uno es servir, es poder aportar, es poner su granito de arena o un par de granitos. Y dado que todavía la democracia es rescatable, con estos partidos pequeños, digamoslo así, que agrupan minorías, pues gozoso acepté la propuesta que me hicieron. La elección de los integrantes del Frente Amplio se llevó a cabo el pasado 12 de agosto de 2023 en Casa Ande, Pérez Celedón.